Hace un tiempo se hizo muy popular un juego llamado VRChat O VRChat, llamadlo como queráis, no me toquéis las pelotas Que consiste en elegir o crear tus propias skins 3D E ir a salas con el único objetivo de hablar, contar chistes, socializarse Sí, muy legal todo ¡Wow! Esto es tan real Me pregunto a qué sala podríamos ir Tal vez al bar o al parque de atracciones No sé, a ver... ¿Qué? ¿Quién ha hecho eso? Dios mío, eres amorfo, eres una abominación, pero... ¡Joder, tío! ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Sois dos amigos por Skype? ¿Qué vais por ahí? ¿Qué os pasa? ¿Qué? ¿Qué? Es posible que algunos de vosotros ya conozcáis a los Ugandang Knuckles Esos seres del inframundo que han formado una tribu y prácticamente están invadiendo VRChat Pero... ¿Sabes de dónde vienen, eh? ¿Sabes cómo se crearon? No, ¿verdad? ¿Te he pillado, eh? ¿Te he pillado? Venid, venid, que os lo cuento Todo comenzó con un vídeo del youtuber O... Bueno, a mí no me gusta decir youtuber Llamando como lo queráis llamar Llamado Gregzilla En el que simplemente durante unos segundos sale un dibujo de esto Que solo aparece durante unos segundos Pero como no podía ser de otra manera Se hicieron memes de este vídeo a saco y se reventó todo Un día, a un artista de DeviantArt No se le ocurrió otra cosa que publicar un modelo 3D Del Knuckles que había dibujado Gregzilla Para que la gente pudiera utilizarlo en VRChat Se vinieron arriba Se empezaron a juntar en masa Hicieron una tribu Se podría decir Que son una... Jotita secta Pero bueno Además de por la chapa He venido para traer esta delicia de meme A la comunidad hispana Me callo Y dentro vídeo Ooooooooh ¿Por qué están todos me poniendo? ¿Qué the fuck dude? ¿No? 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 ¿Por qué? ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 No, sir, I want you to suck a suck on my boom boom I hate you more Give me the suck, give me the suck my butter Just do my good Only the commander can hit the win My brother, we glue red now We glue, we glue a blue My name is Betts Oh, shit Fuck no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Sus un imposter! ¡Sus un imposter! ¿Qué es esto? ¡Sus un imposter! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hey, ¡settle down, dude! Ok, ¿ya está haciendo un scene? ¡Suscríbete al lado! 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 ¡ وأنا! ¡Suscríbete al lado! ¡Esto es que se traduce! ¡Ya! ¡Suficiente! Creo que ya ha quedado claro y aún así hay que despedir el vídeo. Pero antes quiero decir unas cuantas cosas. La primera es que el próximo sábado tendréis otro vídeo con más y mejor mierda. ¡Hala! Ya no tengo excusa para no hacer nada. La segunda es que te pido por favor que si te han gustado los vídeos que le des like y que te suscribas. Que no cuesta nada y apoya muchísimo. Que compartas el vídeo con tus amigos si quieres que los vean. Si tienes amigos, claro. Y la tercera es que otra vez hemos creado un canal nuevo. Sí, uno más. Somos los multicuentas de YouTube. Nos gusta mucho eso de hacer canales. Es divertido, hacemos más canales que vídeos. Pero bueno, el caso en este canal simplemente lo que subimos es mierda. Subimos mierda, subimos la mierda que nos apetece. Que queremos subir un vídeo de una mentira que dijimos hace mucho tiempo. Que ahora mismo nos reímos de ella. Pues lo hacemos. Queremos subir un vídeo de mi hermano literalmente rajándose. Pues lo hacemos. Da igual. Es mi canal, hago lo que me da la gana. Y bueno, creo que dicho todo esto, no me queda nada más que decir. El vídeo técnicamente ya está acabado. Así que venga, ya os podéis ir. Venga, fuera. ¿Qué haces aquí? A vuestra puta casa y a hacer algo. Perdiendo el tiempo todavía. Qué vergüenza, eh. Si es que, madre mía. ¿Qué generación estamos criando? Lamentable, de verdad. Lamentable. ¿Lo puedo escuchar? Lamentable, de verdad. Lamentable, de verdad.